experiencia que tuve así, de que yo vi en una foto un tipo que tenía como 25 y cuando lo vi en persona tenía como 50, entonces de verdad antes era más difícil, ahora ya hay muchos, mucha manera de que tú puedas identificar a la persona y decir esto es fake y esto no es así y todo eso, pero a lo que va David en el tema es, nosotros cuando nos conocimos y nos vimos pues empezamos en un lugar público y de ahí pues tú platicas con esa persona y empiezas a tener una convivencia y se te empieza a quitar el nervio, se te empieza a quitar el miedo, se te empieza a quitar la desconfianza y ya de ahí pues ya empiezas a, bueno pues vamos a otro lado, parte de que tú antes, no sé ahora, para que tú invitaras a alguien a tu casa primero tenías que conocerlo, entonces o que tú fueras a su casa también tú tendrías que haber tenido al menos dos salidas a un cafecito o algo para que pudieras ir, ahora la gente es un poco más arriesgada, ahora ya todos son de la vela de la eterna, de las buscadoras de peligro de nuestras mushes, o sea entonces ahí pues realmente si ahora sí se avientan Oye pero bueno, estamos diciendo que eso pasó hace 15 años, la verdad que el chat, la team chat, este, bueno hasta el mismo, mismísimo rey de reyes que era el manhunt Evolucionó pero yo creo que ya sus seguidores se quedó, se quedó ahí, la verdad es que se quedó ahí, le pasó lo mismo que a Hi-Fi, o sea Hi-Fi era antes de no mames, o sea era la super red social y llegó Facebook y ya chinga tu madre, ¿no? O sea, entonces, aquí sí se pueden decir groserías ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo dijo! ¡Espérame! ¡Ahí tenemos el mute! ¡Esta no! ¡Mobo! ¡No! ¡Mobo película mexicana! ¡Mobo caballo! Entonces, entonces, este... ¡Mobo caballo caballo caballo! Se me va la idea Entonces, eh, vienen aplicaciones como... Hay una aplicación que se llama, era un monito ahí como de colores que se llamaba Gay y no sé qué Que fue una de las primeras aplicaciones, después llegó Horner y después llegó Grindr, que Grindr ya era como el top en diferentes países hasta que llegó a México Y es como que no mames, junto con Horner, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde viene lo peligroso del asunto, porque evidentemente te estás enfrentando, es un lugar de ligue Ahí la verdad es que yo cuando veo gente que dice que busca el amor de tu vida, le digo, no mames, güey, métete aunque sea a Facebook y a lo mejor ahí se lo encuentras No es que ni siquiera es de ligue, es más de un acostón y a ver qué pasa Exactamente Es un arriesgo muy cañón porque ya tienen tu ubicación, o sea, es un sociópata o un psicopata le estás diciendo que estás a 30 metros, ¿no? Pero... Eh, yo, evidentemente, primero que nada te está dando tu ubicación, tal vez a lo mejor y no tan exacta Pero ya sabes que por lo menos estás ahí a 30 metros, a... bueno, hasta un kilómetro Y si te ven conectado ahí todos los días, seguramente saben, no, este puto vive por aquí, este güey trabaja por acá Y evidentemente no sabemos quién está al otro lado del teléfono, al otro lado de la aplicación ¿No? Nos podemos encontrar con la persona más linda, ¿por qué no? A lo mejor y con el amor de tu vida para la gente que se mete ahí a buscarlo Que yo personalmente digo que no, pero podemos encontrar gente homofóbica y que se ha dado en diferentes lugares del país En diferentes lugares del mundo donde terminan muertos, mijas, entonces... Deja tú de la parte de homofóbica, pueden encontrarse también gente psicológicamente dañada O sea, es que gente está sola del otro lado es porque por alguna situación está sola Entonces también puede ser gente muy intensa, gente muy nociva, muy mala vibra Y que al final ustedes se pueden enrolar y pueden tener una relación fatal y pueden pasar alguna muy mala experiencia Y sigue pasando aparte, Oski, lo que pasaba en el chat o lo que pasaba en ese tipo de medios de comunicación Donde no existía una ubicación Aparte de que las pinches fotos ya están más de así de no mames, wey, tu foto no tenías arrugas, ¿no? Y aparte después puedes estar en el cuchiplancheo y a la mera hora le puedes meter unos maracasos en la cara Que te los pide y todo eso, no sabes quién te toque Ya sabes que hay unos que andan dando maracasos en la cara Sí, la verdad es que no sabes Como quién, ay, ya, 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 ahí por dónde va tu comentario Pero ese sí era mi novio Entonces, por aquí nos iba a platicar una historia de algo no grato que le había pasado Y que lo platique, Manrique, Manrique Que lo platique y vamos a empezar Ya después de que lo platique nos vamos a ir a una rola Y vamos a empezar con los consejos de qué hacer en ese tipo de circunstancias de bienes o boinetas Amigo, el micrófono es tuyo, nada más no te lo comas Ah, caray, ah Ahí sí me siento Juan Gabriel No, pues a lo que dices, siempre es como la arriesgue Una vez me tocó ir con un tipo Y guay, ya, yo soy muy rápido en las aplicaciones Nada, hay que el café Yo sí, a mí no hay café, no, así Vas, no, tiene lugar, mi hijo Sí, tal lugar, nos vemos en tal lado Llegó a su casa Y me dice, no, pues es que vivo con alguien más, ¿no? Un amigo, un roomings Y entramos a su cuarto Y era literal un cuarto de 4x4 Con una puerta, no tenía ventana Entonces entramos ahí Había un tipo en entrada Al final de cuentas vas como a coger Y nunca sabes qué más pueda pasar Llegando al lugar, básicamente No, enamorarte pues conmigo no funciona Entonces ahí fue muy chistoso Porque eso duró como, yo creo, 5 minutos Lo que les voy a contar Y fueron como 15 minutos de mi vida Así eternamente El tipo este se sale del cuarto Ya estamos ahí todas No cogíamos Se sale del cuarto Y mi suta, nunca mi suta vengo Y ya no estaba el tipo de la sala Ya estaba otro tipo Sentado ahí Y yo así como Pues cómo le hago, ¿no? Así para no verme que no conozco Ajá Y le digo Me dice, ¿a poco nunca habías venido aquí? Y dije, sí Ya varias veces Dije, nunca había ido Y digo, oye, si el chavo ¿Dónde está? No, pues se salió Con el otro chico Y pues suta vienen Y yo así Pues ahora, ¿qué hago, no? Me regreso al cuarto Le marcó un amigo Y dijo, oye, güey Estoy en esta situación ¿Qué hago? Ya me está dando como que miedo Porque pues estoy Ajá Sí, mi hijo, corre Y así Dije, pues Amiga Amiga Cuevo el corazón Bien partido Y además no utilizado Y me dice No, pues salte de la casa Pues sí Espérate Me salgo de la casa De la primera puerta Y chiste Hay una escalera Y hay una reja cerrada Con chapa De esa de seguridad Y yo, o sea ¿Cómo me salgo? Me dice ¿De qué voy a tener una línea, no? Me dice No, ¿sabes qué? Toca a un vecino Y dije No mames O sea, ¿cómo le voy a tocar a un vecino? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué me va a decir? Y el tipo este No me contestaba Ni el celular Ni los mensajes Nada Y yo así No, güey Pues ¿qué hago? No, pues me Se trafican a dar ganas Casi, casi Y yo dije No, pues ya empiezas a entrar Como en un En un pánico La verdad Eran como cinco minutos Pero digo Parecía como media hora Que yo llevaba ahí Digo ¿Sabes qué? Me voy a regresar al cuarto Creo que dejó unas llaves Me regreso al cuarto O sea, yo sí Cuando llego Ajá Cuando llego Sí observo como todo Entonces regreso Si estaban las llaves Pues ya me bajo Abrí una reja Dije ¿Sabes qué? Ya veo la reja Todavía me regresé Dejé las llaves Ya dije Chavo Que estaba allá Dice Que ya me fui Bye Pues ves ahí Súper aterrado Pero esos son los arriesgues Cuando te dicen Ven a mi lugar O sea, nada te asegura El otro a lo mejor Estaba en el baño No, ya después me mandó Un mensaje ¿Sabes qué? Estaba en la azotea Con mi amigo Y yo así O sea, no mames O sea, así entré Como en pánico Eso duró como cinco minutos Bien dilatado Y no llegaba Ya ves ahí Nunca volví a ver al tipo Pero pues ese es uno De los arriesgues Que tienes, ¿no? Y se ven a mi lugar Sí, hay muchas que ahí Se quedan en el viaje Pero no Si soy Soy medio intrépida Y lo pude lograr Pero tú dices Los arriesgues Que tienes de ir Yo les voy a contar Una historia No es mía En verdad no es mía Yo no vivo solo Pero esto sí 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 le sucedió A un amigo Este Saludos a la gente que está allá Hola a todos No usen esas apps Este Bueno, mi amigo Vive solo Voy a dar su domicilio Por si quieren regresarle Sus cosas X día Vamos de antro Y este Y mi amigo Es súper adicto A Grindr Y a Hornel Y esas madres ¿No? Y agarra Y no Que está que no sé qué Que está bien bueno el güey Y que no sé qué Que no güey Pues la neta Tú ya te vas a ir a coger Güey Yo ya mejor Ya me voy a mi casa Güey Porque yo ni cojo Ni fumo Ni tomo O sea yo Soy bien santo No es en verdad Pregúntenle a Marius Es una niña Hace como 17 años Este No En verdad sí No 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 tengan una mala imagen mía Este Casi casi hago papá unicornios Pero no Este Bueno mi amigo Es igual tipo a su casa Ok Ok El chiste es que en el camino Se peleó con el tipo este Y me marca por teléfono Y pues venir a mi casa Y le digo Güey no me estoy acostando Y me dice Ay no ya no vengas Güey Y en Grindr ya me contestó Alguien que no sé qué Me marca como a las 3 de la tarde Pero es muy chistoso Porque la manera en la que me lo contó Fue muy cagado ¿No? Entonces me habla por teléfono Y llore y llore Y le digo Güey que pedo Me dijo Güey no mames Es que el tipo llegó como con 4 tipos Yo no sé qué pasó Me drogaron Tengo un chingo de crema en la cola Güey En el condenes Se llevaron los muebles Y todo Yo me lo imaginaba Así como Todo hincado Así lo regalaban Con el celular Bueno con el de casa Porque se llevaron el celular Y le digo Y con el crema en la cola Y todo tiene crema en un brazo Entonces yo le digo Pues aguántame güey No sé Voy para allá Pero mi amigo En ese entonces tenía pareja Y vivía con su pareja Pero su pareja se ha ido de viaje Uy Ya ves lo que te dije Que no lo hiciera así Entonces Entonces me dijo Güey es que ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué no sé qué? Pero yo todavía llegué Y literal lo encontré Encuerado así Recargado en la pared Del trauma De que no O sea No supo qué pasó Si le dieron Entre todos los que iban Pero Su trauma era que Tenía la cola llena de crema Y que no había condones O sea Que no Se dijo ni siquiera Que le habían robado todo Y me dijo No es que ¿Qué le voy a decir a Erick? Ah Este Erick Elías Erick Elías Es que era un famoso Bueno Ya me dijo Se llama Ericka Ericka Bueno Y me dijo No ¿Qué le voy a decir a este güey? Que no sé qué Y le digo Mira güey Ya vamos a decir güey Que bajamos A la tienda Andamos pedo Nos robaron las llaves Y se subieron a A robar la casa Güey O sea Ok Erick Escóndete güey Están vivos No Yo sé Este Afortunadamente Ya no están juntos Pero Se dejaron Se dejaron Un año después Pero sí O sea Es un arriesgue Este No Los quiero mucho amigos Erick ya Y al otro Y al de la crema Se me fue La historia es muy graciosa En los años Pero Es un riesgo De todos modos más Si los llevas a tu casa Bueno yo creo que Corres peligro Este Aparte tuvo suerte Porque le puedo pasar Lo que a los A los luchadores chiquitos Que se quedan En el viaje Y aparte De todo eso Pues Que nada más Le robaron algo Imagínate que No literal Le vaciaron la casa Pantalla Híjole Todo No No mames Todo Nada más dejaron De la cama Madre que vamos a comer Cantillo rápido Mayonesa macornica Que vamos a un comercial ¿Qué canción Vamos a poner? No 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 Mayonesa macorni No no chavos Estaba Digo Y esa es como la parte Todavía bonita Digo Porque la verdad Es que hay cosas Peores Va mi anécdota Ya por irnos A comerciales No Este Y no me pasó a mí No me pasó a mí La verdad es que Que no 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 Estábamos en un barcillo En uno que se llama El comercial por supuesto Espartacus Y Espartacus Bien bonito Bien Bien decente Super nice Mejor que living Y todos esos lugares No no Yo me acuerdo Que íbamos a una bola Como de Ocho o nueve personas Y de repente Chucho En paz descanse Este Yo Es un amigo Que quería muchísimo Y Ya ven por donde voy Yo me acuerdo Que él era súper aficionado Del Es como ese Grindr o Grindr No sé ¿No? Entonces Me dice Oye Y me acuerdo Que se acerca a mí Completamente Y me dice Oye Fíjate que Hay una pareja Que están buscando Una tercera persona Que quién sabe Voy o no voy ¿No? Así que el vienes O voy Y yo me acuerdo Que lo único Que le dije fue Güey Pues piénsalo No estamos En la mejor zona De la Ciudad de México Los güeyes Se veían súper chacales Me acuerdo Perfectamente bien De la foto Porque cuando fuimos A Compadecer Se llama Pues yo hice Un retrato Hablado De la persona Que recuerda Haber visto en esa foto Así Tipo militar Entonces Pues ya Seguimos en la peda Nos fuimos Como a los dos días Nos mandaron un mensaje A Facebook Diciéndonos Que no encontraban A Chucho Y que tenía dos días Que no llegaba a su casa Entonces Empezamos una Campaña Bien fuerte En Facebook De lo estamos buscando Si lo ven Díganos La última vez Que lo vimos Fue en Espartacus Se fue Literal Tuvimos que decir Que se había ido Un trío Con dos personas El desenlace El desenlace No fue padre No fue bonito Porque lo encontramos Bueno Lo encontraron Muerto Muy cerca De Calzada Zaragoza Pero no lo encontraron Así de Le dieron un balazo Lo encontraron Amarrado Lo encontraron Torturado Lo encontraron Tirado En un río Lo violaron Y perdón Que lo diga Pero Porque a veces No es como bueno Para la memoria De la persona Pero que este tipo De experiencias Le sirvan A las personas Para saber Qué es lo que están haciendo Y a dónde están yendo Y cómo lo están Proyectando Hacia allá Evidentemente Lo Lo ¿Cómo se Hace Hace Hace